La mejor información de toda esta región Deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor Los mejores reportajes hasta el último rincón Entrevistas y noticias de que encuentras lo mejor El momento y no... ¿Estás oyendo eso, güey? Puta madre, güey Puta... A ver si vamos para allá, güey La verdad ya me está dando miedo, güey El momento y novedades siempre con veracidad Informando realidades, esto podrás encontrar Las noticias al momento, aquí las puedes disfrutar Todo lo que os en Aguasteca tiene la veracidad